Hola, bienvenidos al capítulo número 29 del Mundo Mireia. Yo soy Mireia y os estoy grabando desde un pueblecito de Tarragona. Este es un podcast de tejido en el que te cuento mis líos tejeriles, pero esto no es ningún videotutorial. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido, bienvenida. Espero que algo de lo que veas te guste y te quedes. Y si es reciente, mogollón de gracias por volver. En redes sociales me podéis encontrar como El Mundo de Mireia. Ahora, hoy estamos a día 18 de marzo de 2024 y hace dos meses que no aparezco por aquí. Básicamente porque no me ha dado la vida. Hace unos meses se abrió plazo de inscripción para hacer un curso de formación para ser jueza de natación. Y después de pensármelo mucho, me lancé a la piscina, nunca mejor dicho, y me dieron plaza. Así que llevo un par de meses a tope con este proyecto. Y bueno, os podéis imaginar que los fines de semana poco tiempo libre tengo para mí. Así que hoy, a dar la casualidad que tengo que ir en un ratillo al médico. Así que voy a aprovechar estas horitas antes de ir para sentarme a grabar. Entonces, os cuento. En este periodo de tiempo han pasado mogollón de cosas. Ha pasado el Love Yard Madrid. Han pasado dos intercambios en los que he participado. El aniversario de las añitas. Bueno, que ha pasado un montón de cosas. Entonces, creo que estas cosas... O sea, hablar sobre el Love Yard Madrid y sobre los diferentes intercambios creo que lo voy a dejar para el final. Y voy a empezar con el formato habitual del podcast. Entonces, vamos a empezar con los proyectos acabados. Y el primer proyecto del que os voy a hablar, pues es este que ya estáis viendo. Que es este jersey que llevo puesto. Que es el jersey Utopía de Elena Sorlier. Que es la persona que está detrás de la marca de lanas, Choia. Entonces, antes de levantarme, os aviso que no tengo los cabos rematados y que me lo acabo de manchar en el brazo. Entonces, ya que me había decidido a sentarme a grabar, pues lo enseño así tal cual. Entonces, os cuento. Bueno, me levanto antes de nada para que podáis ver cómo me ha quedado. Bueno, os cuento. Es un jersey que se teje desde arriba hasta abajo y se teje en circular. Es un jersey de estilo raglan. Es decir, que los aumentos en la parte del canesú van en esta franja de aquí. En tanto la parte del delantero como en el trasero. Y en las mangas. Entonces, la peculiaridad que tiene, pues es este motivo calado. Por todo el jersey que se repite tanto en el delantero como en la espalda. Y en la zona del raglan, pues tiene esta trencita que disimula los aumentos. Y la verdad es que queda súper bonito. Entonces, os cuento. Inicias montando un elástico y en la parte de la espalda vas haciendo vueltas cortas. Pero ya en las vueltas cortas vas iniciando el gráfico este calado. Entonces, vas tejiendo las vueltas cortas. Y a partir de finalizar las vueltas cortas y empiezas a tejer en circular la parte del canesú. Cuando te indica la diseñadora separas cuerpo y mangas. El cuerpo vas tejiendo. El gráfico por todas partes. Finalizas el cuerpo con un elástico. Y retomas puntos en las mangas. Que las tejes a punto derecho. Vas haciendo disminuciones por toda la manga. Y finalizas con un elástico. La verdad es que desde la primera vez que vi este jersey me encantó. Y para la custom party lo tuve clarísimo. Que era una de mis opciones que quería montar. La verdad es que no creo que sea para personas principiantes. A ver, no es un jersey que tenga muchísima dificultad. Porque al final el gráfico se repite una y otra vez. Y al final te lo acabas memorizando. Lo que pasa es que en la parte del canesú. Tienes que estar bastante concentrada. Es decir, no es un jersey de parque. A pesar de que el motivo se repita una y otra vez. Básicamente porque hay en secciones o en partes que los aumentos los haces tanto en el delantero y en las mangas. Y hay en partes o en vueltas en que solo se hacen en las mangas. O solo en el delantero. Entonces, esta primera sección de aquí hasta separar mangas. Es una parte en la que tienes que estar prestando mucha atención. Una vez ya separado mangas. Ya es atajo hecho. Y la verdad es que estoy súper contenta. Y me gusta mogollón como está tallado. Y vamos a decir que estoy súper contenta. Y estoy deseando estrenarlo. Hoy me lo pongo para sentarme a grabar. Y me he manchado la manga con el café. Pero bueno. Nada. Lo lavaré. Y ahora que empiece a hacer mejor tiempo. Pues espero estrenarlo en breve. Entonces, os cuento detalles de hilado y de agujas. Pues yo no lo he tejido con la lana de Elena. Básicamente porque tenía tres ovillos en casa. Y creo que le venían al pelo para este jersey. Y bueno. Rebajar estás. Básicamente. Entonces, el hilado que yo he utilizado es este de aquí. Que no lo voy a pronunciar. Bueno, es de esta marca. Tweet for play en el color 002. Y he gastado 206 gramos. He tejido una talla 2. Y os cuento detalles de aguja. Sí. El cuerpo está tejido con aguja del 3,75. Y la parte de los elásticos con aguja del 3,5. En el patrón te recomienda utilizar aguja del 3,25 para los elásticos. Yo no la tenía disponible en el momento en que lo monté. Y me apañé con la aguja del 3,5. Y tanto puños, el bajo del jersey y el cuello. Pues está tejido con aguja del 3,5. Y creo que de este proyecto no tengo mucho más que contar. Así que voy a cortar el vídeo. Y voy a hacer un cambio de estuario. Bueno, pues ya estoy con el cambio de estuario. Y aquí os traigo la joya de la corona de este mes. Que es este jersey. Este jersey es el dragón de Pope Vergara. Me voy a levantar para que lo veáis. Y ahora os cuento los detallitos. Entonces, os cuento. Es un jersey que se teje desde arriba hasta abajo y se teje en circular. La peculiaridad que tiene es este canesú tan bonito que representan escamas. Y que vas, a medida que vas tejiendo, vas introduciendo cuentas. Yo las he introducido con el ganchillo. Diría que en el patrón también te recomienda que introducirlas con el ganchillo. Entonces, tejes un elástico retorcido, haciendo vueltas cortas en la espalda. Y empiezas con esta primera sección de escamas. Una vez finalizas esta sección, haces un i-cord y lo insertas en el canesú. A partir de aquí, te hace modificar el hilado. Luego os explicaré los hilados que yo he utilizado y el porqué he cambiado los hilados. Pero ella te indica que en esta sección de aquí, la trabajes con una hebra de moer. Yo no he utilizado moer, pero bueno, es lo que os digo. Luego os explico. Entonces, haces una sección que quede más abierta con moer. Haces otro i-cord y lo unes. Y una vez has unido este i-cord, vuelves a repetir una sección de escamas. Y a partir de ahí, pues separas cuerpo y mangas. El cuerpo punto derecho hasta aburrir. Finalizando con un elástico retorcido. Y las mangas retomas puntos. Todas del derecho, sin hacer disminuciones. Para hacer las disminuciones justo aquí en el puño. Donde finalizas con un elástico retorcido. Y bueno, la finalidad o el diseño está para que te quede la manga así como abullonada. Entonces, deciros. Yo he cambiado varias cosas. A medida que he ido tejiendo. Principalmente, el hilado. La diseñadora te recomienda que lo tejas a doble hebra. Con una hebra fingering o lace. Y la otra de moe. Yo, en este caso, quería un jersey más bien de entretiempo. Así que yo decidí no ponerle moe. Y que lo quería tejer a una sola hebra. Entonces, busqué mi stash. Vi unas madejas que me encantaron. Se las vi para este jersey. Que son estas que he utilizado. Este gris que he utilizado. Y decidí hacerlo con estas madejas. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando me tejo un jersey para mí, yo sé que gasto unas dos madejas y media. Más o menos. Entonces, yo ya sabía que con las dos madejas que yo tenía, no me iba a dar para terminar el jersey. Tal y como me ha quedado ahora. Entonces, yo dije, bueno, pues de largo me lo haré todo lo que me dé. Y las mangas, pues si las tengo que hacer manga francesa, pues lo haré manga francesa. Entonces, yo cuando empecé a montarlo, pues hice un elástico un poquito más corto de lo que indica el patrón para intentar, bueno, pues utilizar el hilado en otras partes. Entonces, justo cuando ya había empezado el jersey, un día en una de las quedadas con las arañitas de Tarragona, me vino Cristín, o la preciosa, y me trajo un restillo que ella tenía de estas madejas. Lo que pasa que su tintada era muy diferente a la tintada de mis madejas. Entonces, se lo agradezco un montón y gracias a ella he podido hacer las mangas largas y no acortarlas. Y he podido acabar el jersey como hubiera, o bueno, como quería inicialmente. Así que nada, Cristín, que te envío un besazo y que gracias a ti he podido acabar el jersey. Entonces, bueno, ya os he dicho que el tema era que su restillo y mis madejas eran muy diferentes. Entonces, empecé con mi madeja y en esta parte, hasta el cuerpo, hasta separar el cuerpo mangas. Y a partir del cuerpo, pues he ido alternando su restillo con mis madejas para intentar, pues que se viera lo mínimo posible el cambio de madejas. Y bueno, creo que no se aprecia mucho la diferencia y que creo que queda bastante bien, así que estoy contenta. Entonces, otra cosa que yo he modificado. En esta sección de aquí, yo no he utilizado Moer, yo he utilizado Usuri. Y lo que hice fue, a ver, para mi talla, el patrón indica que necesitabas 10 gramos de estas cuentas que van en esta sección de aquí, que son un poquito más grandes que las de las escamas. Entonces, yo lo que hice fue tejer una vuelta, porque claro, los 10 gramos de cuentas me venían en una bolsita. No compras la total, o yo no compré la totalidad de bolitas que necesitaba. Entonces, ¿qué hice? Entonces, tejí una vuelta de cuentas y entonces conté cuántas había utilizado. Luego, con las que me quedaban, pues fui haciendo cálculos a ver para cuántas vueltas me daba. Y pues me daba que solo podía hacer tres vueltas de cuentas. No me daba para una cuarta, que era como supuestamente para mi talla debería haber tejido una más. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues, entre vuelta de cuentas y vuelta de cuentas, le metí una, hice una, tejí una vuelta más del derecho, tanto aquí como aquí, para intentar que esta sección quedara un poquito más grande. Y ya está, el resto del patrón no he cambiado nada más, así que, pues así ha quedado. Entonces, os cuento detalles de agujas y lados. Los elásticos con aguja del 3.75 y el resto del cuerpo con aguja del 4. Los hilados que he utilizado, el fingering, el gris, es esta. Es una Life for Die Yarn, que es Superwash Merino y Seda. Y este es el color, el Lunar Grey. Y he gastado 213 gramos. Esto es lo que me ha sobrado. Y este hilado de aquí es una Suri que compré en Barcelona Knits. Este pasado Barcelona Knits. Que es este color de aquí, que es una Yarniti. Es de Yarniti. Ay, perdón. Ah, sí. Yarniti, calidad Almara. Y en el color es el Fucsia. Y he gastado 3 gramos. Con lo cual, aquí, todo el resto que me ha sobrado, pues me imagino que me dará para un gorro, por ejemplo. Bueno, ya veremos. Entonces, bueno, de este patrón, deciros que me ha gustado mucho tejerlo. La parte más complicada, evidentemente, es el Canesú. No es que sea complicada. Es entretenida de ir haciendo cruces de puntos e ir introduciendo las cuentas. La parte más complicada ha sido poner las cuentas de esta zona de aquí. Porque insertabas en cada cuenta cuatro hilos. Y la verdad es que hubo momentos en que costaba bastante. Pero, aparte de eso, una vez separas cuerpo y mangas, ya es atajo. Y, pues nada, que estoy súper contenta con el resultado. Bueno, vamos a pasar al siguiente proyecto acabado. Que, en esta ocasión, es un chal. A ver. Bueno, siempre que suelo ir a una feria, siempre me gusta tejer un proyecto para recordar, pues, esa feria. Entonces, en esta ocasión, a Loveyard Madrid, fui con mis amigas. Y decidimos tejernos un chal de una madeja. Todas. Y estuvimos por la feria como locas, buscando a ver si encontrábamos en algún puesto, pues, una madeja. Igual para todas, que sí, que fuera misma calidad, mismo color. Pero nos resultó bastante complicado. Entonces, cogimos, al final, madejas parecidas. Y con esa madeja que compramos, pues, nos hemos tejido todas un chal. El chal que nos hemos tejido es este de aquí, que es el Serafic Shaulet de Soraya García, de Sorinitz. Y, pues, es este así. Es un chal de una madeja. A ver, para que podáis ver el tamaño. Y es un chal muy, muy sencillo, que vas alternando dos secciones. Una es a punto bobo. Y la otra es esta sección de textura. Punto bobo, textura, punto bobo, textura. Y luego, al final, cierras con estos, con este lace y con un picot. Entonces, me lo pongo así. Yo no tengo nada de arte para ponerme chales. Pero, bueno, este es un chal muy especial para mí. Entonces, os cuento. Está tejido con aguja del 3,5. Y el hilado que he usado es este de aquí. Que para mí ha sido el descubrimiento de la feria. Es de esta marca, que yo diría que es alemana. ¿Loco por ella? Bueno, no sé si ha ido a otra feria. O yo, por lo menos, no me he parado en su stand en otra feria. Y cuando me paré fue en Madrid. En Madrid. Y la verdad es que me encantó. La gama de colores y los tipos de fibras que tenía. La verdad es que me llamó mucho la atención. Y en próximas ferias estaré al loro de buscarlos y traerme alguna madera. Entonces, bueno. El hilado que he utilizado es este de aquí. Es una Merino for Play. En el color Fairy Tail. Y he gastado 99 gramos para tejer el chale. Entonces, veis que me ha sobrado una pelotilla bastante importante. Y aquí, pues han sobrado 9 gramos. Y ya está. No tengo más que contar. Es un chal, no sé, súper, súper sencillo. Que se hace súper rápido. Porque no tiene complicación alguna. Y bueno, apto para principiantes. Y ya veis que queda súper chulo. Bueno, pasamos al siguiente proyecto. Ahora ya os voy a enseñar proyectos pequeñitos. El primer proyecto que os voy a enseñar es este gorro. Que lo tenéis más visto que el TVO. Es el carvallal de Belén Fernández. De tejer en inglés. A mi manera. También es cierto. Entonces, os explico. Es un gorro que se empieza tejiendo un montaje. O montando puntos con un montaje tubular. Y va tejiendo a punto elástico de uno por uno. Hasta una serie de centímetros. Si no recuerdo mal. Diría que eran siete centímetros. Donde te hace hacer una vuelta de punto derecho entera. Para que luego cuando tú dobles el borde. Quede fijo y no se vaya moviendo. Entonces, sigues tejiendo una serie de centímetros a punto elástico. Y luego en los centímetros que te hice. Empiezas a hacer las disminuciones de la coronilla. Y bueno, yo al final le he puesto un pompón. De estos de cheque. He cosido el cheque y ya está. Entonces, deciros que he modificado un poco el patrón original. Básicamente porque me lo he hecho más corto. Yo no quería. En esta ocasión como quería ponerle el pompón. No quería que me quedara muy 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 grande. Y quería que me quedara más ajustadito a la cabeza. Y entonces he hecho menos centímetros. Y pues nada. Eso. A ver. El hilado que he utilizado es. La rústica de de lana. En el color V3. Y he gastado. 65 gramos. Y lo he tejido con aguja del 3,5. Vale. Pasamos al siguiente proyecto. El siguiente proyecto son unos mitones. Que es el proyecto con el que he participado en el CAL de Alba de Alalbanitz. Y son estos mitones de aquí. Con la luz que tengo y el color de la lana no se aprecia muy bien. Pero son unos mitones que tienen un calado en la parte delantera. Entonces se montan desde abajo hasta arriba. Un elástico retorcido. En la parte delantera vas tejiendo este motivo calado. Que se va repitiendo una y otra vez. Una y otra vez. Dejas los puntos del dedo en espera. Y cierras la parte del mitón. Y una vez has cerrado el mitón. Retomas puntos en el dedo. Haces el dedito y lo cierras. Y la verdad es que es un patrón que no tiene complicación ninguna. Y no sé. Que queda súper chulo. Ahora ya no es tiempo de mitones. Pero bueno. Para el año que viene pues. Ya los tengo. Entonces. Deciros que es un patrón que lo podéis encontrar gratuito en Ravelry. Y que si no recuerdo mal te dice que lo tejas con un hilado de grosor sport. Y una aguja del 3 milímetros. Lo que pasa es que yo tengo las manos muy muy pequeñitas. Entonces yo lo que hice fue bajar grosor de hilado. Y grosor también de aguja. Lo he tejido con aguja del 2 y medio. Y el hilado que he utilizado es este de aquí. Es la Yaku de Camarose. Que fue una madeja que me tocó en un sorteo que se hizo el Día Mundial de Tejer en Público el año pasado. Que organizó Vero de Laname Mucho y Aitana Villa. Bueno pues uno de los sorteos me tocó. Me tocó este villito. Y que venía también con un patrón. Pero cuando inicialmente tenía intención de hacer ese patrón para el cal. Lo que pasa es que no me convencía. Empecé a tejerlo. Pero no me convencía cómo quedaba con este color. Y decidí buscar otra alternativa. Y este patrón me gustó. Y lo monté. Bueno que no sé si lo he dicho. Pero es el Clothbush de Ariane Grey. He gastado 34 gramos. Y pues sí, la aguja sí. Dos y medio. Vale. Siguiente proyecto acabado. Y ya el último. Son unos calcetines que fue un test que le hice a la bonita de Greta Mensen. Y son los Happiness Shops. Entonces, son estos calcetines de aquí. Son unos calcetines tobilleros. Que se empiezan tejiendo desde la caña hasta la puntera. Con talón de solapa reforzado. Y lo que vas haciendo es un motivo, un gráfico durante todo el pie. Y en la parte de la caña también. Y luego haces la puntera y la cierras con un Kitchener. Voy a enseñaros así. Para que podáis ver el motivo. Bueno, son unos calcetines que es un patrón que se teje súper rápido. En tres días los tienes hechos. Y no sé, que es que son súper sencillos. Como es un mismo motivo que se repite desde arriba hasta abajo. Pues es que te lo memorizas enseguida. Entonces, pues nada. Aditivos y rápidos de tejer. Y luego además es que calzan estupendamente al pie. Entonces, os cuento. Greta no nos dio indicaciones en cuanto a material. Podíamos hacerlos lisos. O utilizar varios hilados. Yo, como sabéis que tengo una caja repleta de restos. Opté por esto. Por utilizar restos que tenía por casa. Entonces, en mi caso yo he utilizado estos dos hilados. Esta es una Gretan de Fibers. De algún club de calcetines. Yo diría que fue febrero de 2022. Yo diría que fue febrero de 2022. Y ha gastado 11 gramos. Para el elástico del calcetín y la puntera. Y el color principal. He gastado 31 gramos. Y es una Little Sheep Yards. Es un color que me tiñó Zaira. De Lanza de mis manos. Y que me tiñó en especial para mí. No me indicó el color. Le pedí o le hice un encargo para tejer el Exploration de Stephen West. Y es una de las madejas que utilicé para ese chal. El resto que tuve lo he utilizado para estos calcetines. Y gasté 31 gramos. Para ambos calcetines. Aguja de 2,5. Y ya está. No tengo mucho más que añadir sobre este patrón. Lo que sí quería enseñaros es esta maravilla de bloqueador que me regaló Ruth. Personalizado. Y no sé. Que son preciosas. Me tiembla mogollón la mano. Pero bueno. Que me hizo mogollón de ilusión. Así que nada Ruth. Que te envío un besazo precioso. Y ya está. De proyectos acabados. No tengo más que contar. Así que voy a pasar a enseñaros los proyectos en progreso. A ver. Hoy solo he traído cuatro proyectos en progreso. A pesar de que hay uno de estos que lo voy a deshacer. Pero bueno. Ahora os explico. El primero que os voy a enseñar está aquí. Esta bolsita de proyectos. Me la regaló Miriam de Mientras Coso. Y bueno. Aquí dentro lo que contiene es un chal. Y os explico. Con las compañeras con las que tejo por aquí. Con las arañitas tarraguninas. Hace unas semanas. Hizo un año que nos conocimos. Entonces decidimos hacer una quedada un poquito especial. Entonces en esa quedada decidimos hacernos un intercambio de madejas. Y con la madeja que tú recibías. Pues el objetivo era hacer un proyecto todas. Entonces en función de lo que recibías. Pues podías montar un Sophie Shown. O una Sophie Scarf. Yo recibí una madeja fingering de 400 metros. Entonces yo tiré a lo loco a hacer un Sophie Shown. A pesar de que ya de inicio decidí que no iba a ir pesando la madeja. A ver. Lo lógico es que. A ver. Espera. Este chal. Es así. Empiezas en una esquinita. Montando puntos. Y vas hasta el medio. Hasta esta parte de aquí. Y a partir de aquí. Supuestamente deberías haber gastado el 50% de la madeja que tú tienes. Y a partir de entonces. Tienes que hacer disminuciones. Entonces. ¿Qué pasa? Yo decidí. Ir a lo loco. Y no ir pesando la madeja. Entonces. Yo dije. Voy a montar el chal. Y. ¿Hasta dónde me llegue? Si no me llega para acabarlo entero. Pues. Le meteré otro color que tenga en mi stage. Y. No me ha llegado. Así que. Eso es lo que me va a tocar hacer. Pero bueno. Ya. Ya era la intención. Entonces. Pues nada. Así lo llevo. Y ahora estoy buscando un poco por el stage. A ver qué color puedo combinar. Y que. Bueno. Que le pueda ir bien. Entonces. Pues nada. Contenta con la madeja que me tocó. Pues nada. Os enseño que. Ya tenemos. Logo y chapita. Y. Hasta. Bolsita de proyectos. Así que. Nada. Que. Desde aquí. Quería enviarle un agradecimiento. A Olaya. Porque. Se ha currado un montón. El logo. Y. Gracias a ella. Tenemos. La bolsa. Tenemos chapitas. Así que. Le envío desde aquí. Un abrazo tremendo. Y. A las demás compañeras también. Of course. Nada. Pasamos ya. Al siguiente. Proyecto en progreso. El siguiente proyecto en progreso es lo que me estoy llevando ahora a los entrenos de los nenes. Que es un gorro. Que es el gorro Lenny de Isabel Kramer. Y lo llevo tal que así. Ahora aún estoy en la parte del cuerpo. De gorro. Y luego ya me tocará hacer disminuciones. Y he pensado que voy a ponerle un pompón. También como el del gorro rosa. De estos de check. Y lo estoy tejiendo a doble hebra. Y la verdad es que me está mostrando mogollón el tejerlo. Así que bueno. Esto espero tenerlo acabado con los entrenos de esta semana. Pasamos al siguiente proyecto. El siguiente proyecto es un jersey. Que es el proyecto que estoy tejiendo en el cal de la bonita de Conchicruz. Hola preciosa. En el cal flúor. Entonces yo tenía... Papá Noel me trajo estas malejas. Y era uno de los jerseys que quería montar en la custom party. Pero por circunstancias que tuve de cordura. Decidí dejar de montar a lo loco. Y pues ahora que he ido acabando proyectos. Pues he montado este jersey. Este jersey es el triángulo suéter de Lucía Ruiz de Aguirre. Louis Mon. Pero evidentemente no es como el diseño original. Porque a mí el cuello que tiene el diseño no me gusta. Y pues nada. Lo he hecho a mi manera. Y se acabó. Y bueno pues nada. Llevo así. Teóricamente me faltan acabar esta sección de triángulos. Y me faltan dos secciones más. Pero bueno. Como me lo voy a ir probando. Y voy a ajustármelo a mi manera. Y ya iré haciendo. Y luego tengo un cuarto proyecto. Que fue un test. Me cogieron para hacer el test del jersey Salix de Elena Solier. La chica que está detrás de la marca de lanas Choyagul. Lo que pasa es que el test consistía en testarle el Kanesu. Entonces hice el Kanesu en plan intensivo a lo loco durante dos semanas. O sea no tejía nada más que este Kanesu. Y cuando finalicé el Kanesu. Y tenía que separar mangas. Separé mangas. Tejé un trozo. Me lo veía muy grande. Entonces deshice. He vuelto. Quité puntos en la sisa. Volví a montarlo. Pero bueno. Aún así. Creo que me queda muy grande. Y voy a deshacerlo por completo. Ayer la bonita de Olaya. Tiró un poco de mí. Y me dijo. Tira del hilo y vuelve a montarlo con una talla más pequeña. Tú el test has cumplido lo que tenías que tejer. Pero bueno. Sabes que si lo tejes así. No te lo vas a poner. Y es que tiene toda la razón del mundo. Así que voy a tirar del hilo. Y voy a volverlo a montar de nuevo. Pero antes de tirar del hilo. Pues quería enseñarlo. Porque es un Kanesu. Que flipas. Es precioso. A pesar de que sea lana oscura. Y que no se aprecie del todo bien. Es que es una maravilla de Kanesu. La lástima es. Ya os digo. Que es que me queda muy muy grande. De cuerpo quizá no me molestaría. Pero es que de mangas. Me quedan enormes. Es que me caben dos brazos. Bueno. Total. Ya tiraré del hilo. Pero bueno. Aquí. Aquí está. Y ya de proyectos en progreso. No tengo más. Tenía uno más. Pero lo acabé anoche. Así que. Ya no es en progreso. Pero bueno. Este no lo puedo enseñar. Así que. Ya no os voy a enseñar. Ningún proyecto más en progreso. Entonces. Ahora. Me queda hablaros sobre. El Lockyard Madrid. Y sobre los dos intercambios. Entonces. Yo creo que primero. Os voy a hablar un poco de. De los dos intercambios. Y dejamos para lo último. Lockyard Madrid. A ver. El primer intercambio. Que. Me plantearon. Fue. El intercambio. Con las cotorras. Vinimos. El año pasado. De Lockyard Madrid. Con todo el subidón. Y nos lo pasamos. Estupendamente. Vinimos. En plan. Follón party. Con la gastronitis desatada. Entonces. A muchas nos apetecía. El. Volver. A organizar. Un intercambio. De cara. A este año. Y pues. Nos pusimos. Manos a la obra. Entonces. La que quiso. Se apuntó. Y. Sorteamos. Fue un sorteo. Este año. Un poco accidentado. Tuvimos que. Sortearlo dos veces. Pero bueno. Al final. Se sorteó. Y. Y bueno. Pues. Al final. Tejimos. Y. Nos lo dimos. En. En Lockyard Madrid. Mi sorprendida. No fue. A Lockyard Madrid. Entonces. Yo. Tuve que enviárselo. Por correo. Entonces. Os pondré. Un vídeo. Por aquí. Para. Que podáis. Ver. El. El. Chal. Que yo le tejí. Hola. Hoy os estoy grabando. Un vídeo cortito. Sobre el chal. Del intercambio. Con las cotorras. Entonces. Ya veis. Que estoy en una ubicación diferente. Donde habitualmente. Suelo grabar. Básicamente. Porque hoy estoy. En el campo. Entonces. Hoy. Presumiblemente. Va a ser un día. Bastante largo. Y. Creo que voy a llegar a casa. Bastante tarde. Entonces. Me da miedo. Que cuando yo llegue a casa. Ya no tenga luz. Suficiente. Para poder. Grabar. Y que se vea. El chal. Bien. Entonces. Hoy he decidido. Traerme los bárculos. Al campo. Y sentarme. Ahora. A grabar. Entonces. Si escucháis. Algún ruido ambiente. Pues que sepáis. Que no puedo controlarlos. Entonces. Antes de empezaros. A enseñar. El chal. Os cuento. Que. La forma. Como organizamos. El intercambio. Fue como. El resto. De años anteriores. En el que. Previo. A hacer un sorteo. Rellenamos. Un cuestionario. En Excel. Donde. Especificamos. Nuestros gustos. Y nuestras preferencias. Y a partir de ahí. Hicimos un sorteo. Que en este año. Tuvimos que repetirlo. Una vez. Así que. Cuando me llegó. El nombre de mi sorprendida. El nombre final de mi sorprendida. Pues en un primer momento. Fue un poco de shock. Porque. Me dio un poco de miedo. Básicamente. Porque en esta ocasión. Tampoco conozco personalmente. A la persona que me ha tocado sorprender. Y. Solo la conozco por redes. Entonces. Todo lo que hemos hablado. Y todo lo que ha enseñado. Me parece que es una tejedora. Super pro. Y. Pues. Yo que sé. Tengo miedo. De acertar. De no haber. Tejido algo. Demasiado sencillo. O. No sé. Me daba un mogollón de miedo. Acertar. Entonces. O me da un mogollón de miedo. Saber si habré acertado. O no. Entonces. Estuve muchos meses. En bucle. Mirando Ravelry. Una y otra vez. Una y otra vez. A ver si encontraba algo que me agradara. Para ella. Pero. Pues no lo veía. Entonces. Un día paseando por mis kits. Estuve mirando lanas. Y. Cuando vi unas madejas en concreto. Se las vi para ella. Y. Pensé. Te han gustado para ella. Cómpralas. Y luego. Ya veremos a ver qué teces. Entonces. En este. Esta ocasión. O este año. Pues lo he hecho así. He comprado primero las lanas. Y luego. He seleccionado el patrón. El resto de años. No lo había hecho así. Pero bueno. En esta ocasión. Surgió así. Entonces. Cuando. Yo tuve las lanas. Pues. Me puse a. Buscar patrones. Que. Le pudieran ir bien. Entonces. Ya os digo. Es. Para mí es una tejedora. Que es súper pro. Y estaba buscando chales. Con cierto grado de dificultad. Pero pensé. Jolín. ¿Por qué tiene que tener. Dificultad. O mucha dificultad. Cuando. Es lo que habitualmente. Ella se tejera. Entonces. Pensé. Jolín. Y por qué no. Pruebas de. Tejer algo. Más sencillo. Que se adecue. Pues a la lana. Que tú. Ves para ella. Y. Así lo hice. Entonces. Buceando por Ravelry. Encontré. Tres patrones. Que. Le podían ir bien. A la lana. Que yo había elegido. Para ella. Entonces. Compré los tres patrones. Y. Dije. Bueno. Pues con el tiempo. Ya veré. A ver. Cual de ellos. Elijo. Entonces. Llegó el día. Que dije. Ya. Hasta aquí. Tengo que montar ya. Lo que sea. Porque si no. Voy a ir al límite. Como siempre. Entonces. Decidí. Montar. Un chal. De Greta Menzel. Aunque no las tenía. Todas conmigo. Entonces. Decidí montarlo. Y pensé. Bueno. Cuando lleve un trazo. Un trozo. Perdón. Valoraré si me gusta o no. Y si no me gusta. Pues tiro del hilo. Y empiezo otro de los dos patrones. Que he comprado. Para ella. Entonces. Al final. Tejí un trozo. Me encantó. Y pensé. Tira pa'lante. Así que. Aquí. Tengo el chal. Así que. Os lo voy a enseñar. Como ha quedado. Ya veis. Que es un chal. Triangular. Y. Que lo que tiene. Son. Trenzas. A ambos lados del chal. Y. El resto. La parte del cuerpo del chal. Es a punto gobo. Me voy a acercar un poquito más. Para que se vean. Las trenzas. Entonces. Os cuento. Detalles de construcción. De este chal. A ver. Voy a montar. Ponérmelo. Se empieza. Montando. Por esta punta. De aquí. Y empiezas. A ver. Si puedo. Quedarme quietecita. Y lo que empiezas tejiendo. Pues son. Estas trenzas. Entonces. Aquí. En esta parte central. Que va a ser. Bueno. Entre separación. Se van tejiendo. A punto gobo. Y. Cuando finaliza. La sección uno. En esta parte. Del cuerpo del chal. Bueno. Se separan las trenzas. Básicamente. En. En un lado. Irán. Dos trenzas grandes. Y en. El. Lado. Contrario. Va. Una trenza. Un poquito diferente. Más finita. Entonces. Se van haciendo. Aumentos. En. Cada vuelta. En esta parte. De aquí. En esta parte. Central. Del. Del. Del chal. Y. Se va a tejer. Esta parte. A punto. Bobo. Y. Pues. Ya. Ya veis. Se van tejiendo. Las dos trenzas. En esto. Más grandes. En este lateral. Y en el otro. El. La trenza. Esta. Más pequeña. Cuando llegas. A. Al final. Del chal. En esta parte. De aquí. Se teje. A punto. Bobo. Y. Finalizas. El chal. Con un borde. Elástico. Y. Ya está. Y. Así queda. El chal. Entonces. Os cuento. El chal. Se teje. Con una aguja. Del. Tres y medio. Y. Se cierra. Con aguja. Del. Tres milímetros. Y. El. El hilado. Que he utilizado. Es. Este. De aquí. Que es. La. Kitten. De Sokuna. Troca. Que para mí. Es uno de mis hilados. Favoritos. Y. Esto es lo que me ha sobrado. Con lo cual. He gastado. 160 gramos. Me han sobrado. 40 gramos. Que también se los enviaré. Y. El color. Es este. Cota. Y. Ya veis. Que es. 100%. Merino Superwash. Entonces. Pues. El chal. Creo que ya está. Y. Lo que. Me imagino. Que queréis saber. Es. Quién es mi sorprendida. Así que. Os cuento. Mi sorprendida. En este año. Es. Monse. Así que. Monse. Espero que. El chal. Te guste. Tanto como. Me gusta a mí. Un abrazo. Bueno. Me imagino. Que ya habréis visto. El chal. Que yo. Le envié. A Monse. Que espero. Con toda. Mi alma. Que le haya gustado. Entonces. Yo. También. Recibí. Un chal. Y. A mí. Me lo entregaron. En Madrid. Yo. El día de Madrid. Estaba. Ataca. Pero. Bueno. No creo. Que a mi sorprendida. Se lo. Agradeciera. Todo. Lo que. Se merece. Porque. Es un chal. Precioso. Y. Pues nada. Os lo voy a. Enseñar. Ya lo. Ya lo. He lucido. Por Instagram. Pero. También. Tengo que lucirlo. Por aquí. Es este chal. De aquí. Es el. Marejada. De. Queca Guillén. Que es. Un chal. Que se empieza. Montando. Por aquí. Tejiendo. Esta primera. Sección. De punto. G6. Y luego. En la parte. Final. Pues estos. Calados. La verdad. Es que. Me. Me gusta. Un montón. Lo que pasa. Es que. Aún. Lo tengo guardado. Aún. No lo. No lo he utilizado. Porque. Bueno. Me lo puse un día. Que aquí. Hizo un mogollón. De calor. Pero. Luego. Se volvió a tapar. Volvieron. A las temperaturas. A bajar. Y. Ya. Pues. Lo tengo guardado. Esperando. Pues. Que haga un poquito. De mejor tiempo. Para poder. Para podérmelo. Poner. Para poder usarlo. Así que nada. Que gracias. Caro. Que. Bueno. Que es muy chulo. Que me encantó. Un abrazo. Preciosa. Y. El. Otro. Intercambio. Al que. Me. Apunté. Fue. Un. Intercambio. De chales. Con las. Lani. Delincuentes. El año pasado. Cuando. Yo. Me metí en el grupo. No conocía. Más que. A Sandra. Al resto. No conocía. A nadie. Y. Bueno. Yo dije. Me toque. Quien me toque. Probablemente. No será Sandra. Será cualquiera otra. Y. No la conoceré. Así que voy a ir. A ciegas. Con un miedo. Tremendo. Porque. No sé. Si. Si voy a acertar. En lo que voy a tejer. Así que intentaré. Indagar. Todos sus gustos. En cuanto a colores. A tintoreras. A qué le gusta. A qué no le gusta. Y. Voy a dar. Lo mejor de mí. Entonces. Hicimos como. Una serie de encuestas. Bastante extensas. Pero. Mi sorprendida. Dejó todo. Respuestas abiertas. En plan. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú veas. Para mí. Y. Fue. Lo que yo hice. Encontré las madejas. Y. Como me dejaba. Carta blanca. Para hacer. O para tejer. Lo que yo quisiera. Pues elegí un chal. Que. A mí. Me gustó un montón. Y que. Encuentro. Que me representa. Bastante. Porque representan. Mis gustos. Así que. Con todo el amor del mundo. Le tejí. A Leti. Un chal. Y. Bueno. Me imagino que. Ahora. Os pondré. El vídeo. Que. Del chal. Que le tejí. Oli. Hoy estoy aquí. Para grabar. Un vídeo cortito. Sobre el chal. Del intercambio. Con las. Lali delincuentes. Entonces. Me imagino que. El día que me siente. A grabar podcast. Os. Contaré detalles. Organizativos. De dicho intercambio. Así que. No quiero ser pesada. Y hoy. No lo voy a repetir. Simplemente. Os voy a enseñar. El chal. Que he tejido. Y. Os cuento. Al final. El salseo. Que es. Quien. Es. Mi sorprendida. Entonces. Simplemente. Os cuento. Con la idea. Del intercambio. Empezamos. Hace. Un año. Y. Cuando. Hicimos. El sorteo final. Y tuve. A mi sorprendida. Pues. En un primer momento. Me agobié. Porque era una persona. A la que. No conocía de nada. Y. Bueno. Entré en pánico. Lo típico. De siempre. El. Me da miedo. El no acertar. El que. A la persona. A mi sorprendida. Que no le guste. Lo que haya tejido. ¿Vale? Entonces. Cuando. Fueron pasando los meses. Me fui relajando un poco. Encontré. Unas madejas. Que me gustaron. Para ella. En un color que me gustó. Para ella. Así que. Cuando. Tuve las madejas. Me resultó. Más sencillo. Encontrar. El patrón. A tejer. Y. Una vez. Lo encontré. Lo tuve claro. Pues. Me puse. A montar. El chal. Deciros. Que este chal. Lo tejí. El verano pasado. O sea. Hace 8 meses. Que tengo. Acabado el chal. Y lo tengo metido. En un armario. Así que. Esta semana. Me ha tocado correr. Para. Enviarlo. Y. Hoy. Voy a. Preparar el paquete. Y voy. A enviarlo. Entonces. Con las chicas. Dijimos. De enviarnoslo. A finales de febrero. Finales de febrero. Es la semana que viene. Yo. Ese. Último fin de semana. Caí del guindo. Y pensé. Perdona. Que tienes que bloquear el chal. Así que. Me puse. Corre. Corre. Y. Pues. Lo saqué ayer. Del bloqueo. Y ahora. Lo que me queda. Es. Preparar el paquete. Para. Enviarlo. Pensar. Que. Esta caja de aquí. Es el chal. Que me han enviado. A mí. Y. Pues nada. Que. Al final. Si. Fui de las primeras. Que lo acabó. Pero es que al final. Me pilla todo. Así que. Nada. Antes de enviarlo. Pues. Quiero enseñaroslo. Entonces. Sin más dilación. Paso a enseñaros. El chal. Que he tejido. Es el. Ziggy. De. Hoji Locatelli. Y. Me ha quedado. Tal que. Así. Me echo para atrás. Todo lo que pueda. Que sé que. Me ha quedado muy muy grande. Que la cámara. Entero. Pues. No se va a ver. Bueno. Así brevemente. Pues. Os cuento. Que es un chal. Triangular. Que se empieza. Montando un garter tap. Aquí. Y. Que lo que se va alternando. Son secciones de punto bobo. Secciones de calado. Y. Estas dos secciones. Se van repitiendo. Una y otra vez. Una y otra vez. A lo largo del chal. Y. Finalizas. El. El borde del chal. Con un cierre picot. Entonces. Deciros. He disfrutado. Mogollón. Tejiendo este chal. Y que. Me parece. Un chal. Súper. Súper. Sencillo. Y. Un chal de estos. Que. Puedes ir tejiendo. Mientras. Estás viendo. La tele. La parte. Un poco más complicada. Que tiene. Es el tema. De los calados. Pero. Al ser. Seis o siete puntos. Que se van repitiendo. Una y otra vez. Una y otra vez. Una vez. Miras el patrón. Memorizas esos. Seis o siete puntos. Como tienen que ir. El resto de la vuelta. La verdad es que me ha parecido. Un chal. Muy muy sencillo. Y. La verdad es que. He disfrutado. Mogollón. Tejiéndolo. Así que. Que nada. Que. Os lo recomiendo. Mogollón. Entonces. Os cuento. Detalles de. Hilado. Y agujas. El patrón. Original. Yo diría. Que está. Bueno. Que Jogi te dice. Que lo tejas con aguja. Del cuatro. Ahora igual. Estoy metiendo el gampón. No me acuerdo bien. Que aguja. Te indica el patrón. Lo que pasa. Es que. Yo tengo una amiga. Que. Mi amiga Ruth. Que también. Ha tejido. Este chal. Y me dijo. Que con la aguja. Que indica. La diseñadora. Es probable. Que depende de la tensión. Que tengas. Igual. No tengas. Hilado suficiente. Entonces. Yo lo que hice. Fue. Bajar aguja. Y lo he tejido. Con aguja. Del 375. Y el hilado. Que he utilizado. Es una. Riggi Merino. De etanana. En el color. Ay. No se ve bien. Está así doblada. En el color. En el color. Shaped. Y. Esto. Es. Lo que me ha sobrado. De. Dos madejas. Es decir. Me ha sobrado. Una pelotilla. De 6 gramos. Entonces. Menos mal. Que hice caso a Ruth. Y que. Bajé aguja. Porque. Si no. Llego a bajar aguja. No tengo. Suficiente. Para acabar. El chal. Y. Nada. Ya. De. El chal. En cuestión. Ya no tengo. Mucho más. Que contar. Así que. Espero. Que os haya gustado. Y. A mi sorprendida. Espero. Que. También. Y. Que ya os digo. Que mi sorprendida. Es. Leti. Así que. Leti. Cariño. Que sepas. Que lo he tejido. Con todo el amor del mundo. Y que. Espero. Que te guste. Bueno. Con las. Dani delincuentes. También. Recibí. Un chal. Lo recibí. Incluso. Antes de enviar. Yo el mío. Y. No me puede gustar más. Entonces. Voy. A. Enseñaros. Ya os avanzo. Que. Este. Es bastante más grueso. Que el que. Me regaló caro. Con lo cual. Ya os he dicho. Que aquí ha hecho. Bastante frío. Entonces. Me lo he puesto. Mogollón. Porque este. Es. Más grueso. Es de. Hilado de K. Y. Pues bueno. Que. Me ha abrigado. Bastante más. Entonces. Está hecho. Un gurruñillo. Todo esto. Para decir eso. Pero bueno. Que os enseño. Es. Este. Chal. De aquí. Que a todo esto. No le he dicho. Me lo teció. La bonita. De Lara. Y. Pues nada. Una manta. Zamorana. De estas. Es. Precioso. 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 Es. El. Chal. Rose. De. Isabel Kramer. Lara. Sabe. Que. Mi diseñadora. Favorita. Sin lugar a dudas. Es. Isabel Kramer. Y. Pues. Me. Tejió. Algo. Que. Sabe. Que. Que. Me encanta. Con sus colores. Pero. Un diseño. Me encanta. Así que. Estoy también. In love. Con. Este. Chal. Y. Ya os digo. Este lo he usado un montón. Y. Pues nada. Ahora en breve. Me va a tocar. Guardarlo. Para el año que viene. Y. Lucir. El de caro. Y bueno. Ya de. De los intercambios. No tengo mucho más que contar. Así que. Que nada. Que vamos a pasar. A hablar sobre. Love Yard Madrid. A ver. Ahora. Casi. Un mes y medio. Después del festival. No tiene mucho sentido. Que yo. Os cuente. Detalles. De ese fin de semana. O detalles. De. Un stand. O de otro. No tiene mucho sentido. Porque lo habéis escuchado. En otros podcasts. Y porque no voy a aportar. Nada nuevo. Entonces. Hice. Muy pocas fotos. Porque. Lo que estuve haciendo. Todo. El fin de semana. Fue. Disfrutar. Con mis amigas. Y. Ir como las locas. De un stand a otro. Pero. Aún así. Yo he visto. Podcasts. Que enseñan. Fotos. O. Que enseñan lanas. Y yo. Me he quedado como. Pues yo esa lana. No la he visto. Entonces. Mira que hubo un rato. Que intenté. Ir sola. Sin ellas. Para. No hay como las locas. De un stand a otro. Pero. Es que. Aún así. Hay cosas. Que no he visto. Pero bueno. Que me quedo con lo guay. Que fue. Ese fin de semana. Y. Y ya está. Entonces. Os voy a enseñar. Lo. Las compras que hice. Y los regalinchis. Que recibí. Que seguro. Que meto el gampón con alguno. Así que. Pido ya. Que me disculpéis. De antemano. Entonces. Os voy a enseñar. Primero. Yo creo que voy a empezar. Por los regalinchis. A ver. Lo traje así. Tal cual. Y no. No sé bien bien. Qué es lo que encontraré. Pero bueno. El Team Mara. Me regaló. Este. Esta ovilladora. Vale. Yo. Saben. Bueno. Sabéis que yo tejo mogollón. Mientras voy caminando. En el campo. Sobre todo. Cuando saco a las cabras. Entonces vi un detallazo. Que me regalaran esto. Entonces. Esto. Aquí. Dentro. Se mete el ovillo. A ver. Voy a intentar. Voy a intentar aquí. Hacer. Mostrarlo. Un poco en vivo. Y en directo. A ver si. Madre mía. A ver si no la lío pardo. Más o menos. Esto es. Para poner. El ovillo aquí. Ir caminando. Y ir tejiendo. Con el ovillo. Así colgado. La verdad. Es que. No lo he estrenado. Hasta hoy. Porque primero quería enseñarlo. Pero es que yo a esto. Le voy a sacar. Un partido. Tremendo. Así que nada. Al Team Málaga. Pues que. Que unos besazos. Tremendos. También me regalaron. Un boli. Pero este. Me ha volado. Entonces. Voy a seguir. Enseñándoos. Me encontré. A la bonita. De Olga Ramírez. Que también tiene un podcast. Por aquí. En YouTube. Y. Me dio. Esta bolsita. Dentro. Creo que estaba su nombre. Si no recuerdo mal. Pero bueno. Como la conozco. Ya sé quién es. Sí. Vale. Y. Me regaló. Esta bolsita. Pintada. Por ella. Que es súper chula. Luego. La bonita de Rocío. Nos regaló. Esta bolsita. Que también pensé. Un mogollón en mí. Es de estas. De llevar así. Sacas el hilo por aquí. Y ir tejiendo. La verdad es que. Para mí fue un detallazo. El que pensara. En. Como. Suelo tejer yo. Y. Y que se currara. Esta bolsita. Y ahora. Aquí dentro. No sé a ver. Qué se me voy a encontrar. Voy a abrirlo con vosotras. Así que. Os iré enseñando. A ver. Aquí dentro. Tengo. Un estuche. Que me regaló. Elena. De Malak. Que también tiene podcast. Y dentro. Pues. Su chapita. Y. Tapones. Y un chupetín. Que el año pasado. La Débora. Y las chicas de Valladolita. Me dieron. Y me hizo un mogollón. De ilusión. Luego. Tengo aquí. Una bolsita. Para poner el ovillo. Y que no. Cete. De Saga. Que me lo regaló. La bonita de Euge. Que aún no lo he estrenado. Ya os digo. Pero bueno. Pronto. María. Nos regaló. Esta cajita. Que está. Repleta. Rebozar. Bueno. De marcadores. Y de los super molones. De ositos. Y. Otros de. Corazones. Y luego. Nos. Puso. Esto. Que fue. Una toallita. Que lleva. En su kit de supervivencia. En su bolso. Y. En. Barcelona. Flipamos en colorines. Y nos regaló. Una cada una. Jandra. De Jandra's Craft. Nos regaló. Un cuenta vueltas. Y. Una chapita. Que la tengo. En la bolsita. De las chapas. La bonita de Carmen. Nos regaló. O me regaló. Unas tijeras. Y un. Sujeta puntos. Unas tijeras. Estas chiquitinas. Cris. Tengo que guardar las chapas en otra parte. Las tengo que poner con todas juntas. Luego me regalaron estas tijeras de gatitos. Que me hicieron un bollón de ilusión. Lo que pasa es que no me acuerdo. Quien me las dio. Me acuerdo que me paró en un pasillo. Y me dijo. Ten, 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 ten. Pero no me acuerdo. Quien. Quien fue. Y me sabe fatal. Porque es que ahora me gustaría agradecérselo. Que lástima. Es que no me acuerdo. Que mal me sabe. Por favor. Lolita. Que nos regaló. Unas tijeras. Unos tapones. Y un metro. La cajita que nos regaló. Cova. Tapones. A ver. Quizás se ve mejor así. Y mira. Y venía también una etiquetita. Para las prendas. Súper chulo. Bego de Arrietis. Me regaló un jabón. De aceite de oliva. Virgen y lavanda. Que no lo he abierto. Porque no quería. Abrir la bolsita. Bueno. Primer para que no me la oír la gan. En casa. Y luego que no quería abrir. La bolsita. Enseñarlo. Que bonito. Y no sabéis como huele. La bonita de Sonieta. También nos regaló. Un jabón. Que huele de maravilla. Un jabón. Que esto lo habéis visto en todos los podcasts. Con su chapita. Y. A ver. Voy a abrirlo. Tiene una pegatina. Un marcador. Y lo de las gafas. Para aguantar. Las agujas. Que me pareció. Una idea tremenda. Luego me paró una de las taronjeta knitters. Que no me acuerdo quién era. Y. Me dio esto. Para aguantar los cables. O las agujas. Yo lo voy a utilizar. Para los cables. Y. Luego ya. De la bonita de Laura. Que también tiene podcast. Del equipo K. Y. Alba. Nos regaló dos tapones. Y ya está. De regalinchis. Creo que ya no tengo nada más. Posteria. Pero también. Relativo a la feria. Me vino un. Detallito. De la bonita de Sonia. En. En la feria. Nos fliparon. Varios proyectos. Uno de ellos era. Una Sophie Scarf. Tejida con el. Cashmere de Lan. Y. Allí en la feria. No veía colores que me. Llamaran la atención. Y. A posteriori. Sonia. Me regaló. Este. Así que. Nada. En cuanto. Acabe. Acabe. El Sophie Show. Pues voy a montar. Una Sophie Scarf. Con esta. Maravilla. Así que nada. Sonieta. Te envío un abrazo. Preciosa. Y ahora ya de regalos. Sí que ya no tengo nada más. Así que os voy a enseñar mis pecados. Os avanzo que compré mucho, mucho, mucho. Porque este año ya no voy a ir a ninguna feria más. Por diferentes circunstancias. Hasta el próximo Barcelona Knits. Entonces compré a lo loco. Compré a lo loco. Entonces. Os voy a enseñar las cositas que compré. En Enca Yarns compré esta malejita. De estas cebreadas. Que en Barcelona me lo estuve pensando. Le dije a Encarna. Ya voy a dar una vuelta y luego vuelvo. No volví. Y no me la traje. Pero en Madrid sí cayó. Y también me regaló marcadores. Luego. Compré en Yarnity. La manta esta. Para hacer calcetines. Que lo vi en el podcast de Miriam. De Mike Remiendos. O la preciosa. En el festival de Soria. Me llamó mogollón la atención. Y así. Un culo veo culo quiero. Y pues nada. Que en breve. Mi intención es montar unos calcetines con esto. Aún no los he empezado. Pero. En breve tocará. Luego. Compré. Luego compré. Ay. Todo no lo tengo aquí. Bueno. Da igual. Os enseño. En Aitana Villa. De Aitana Villa. Me traje. Estas. Madejas. Cantidad. Jersey. Que ya tengo. Algo de idea. En qué. Utilizarlo. Pero bueno. Faltará. Que. Que me ponga. O igual. Se me cruza otro patrón. Por delante. Y al final. No haga lo que. Tengo pensado. Así que bueno. Cuando las use. Ya os diré. Es. La calidad. Rachel. Que no la he probado nunca. Así que bueno. Probaré a ver. Qué tal. En este color. Que es el color. A todo esto. El color. Itali. Y luego. Me traje ya. En los. Irish Fairy Tail. Me compré. Estas. Me compré. Tres manejas. No sé. Donde narices está. La tercera. Aquí. Cantidad. También. Jersey. En este. Color de aquí. Es una. Blue Face Lester. En este color. Gris oscuro. Y luego ya. También me traje. Cantidad. Jersey. De estas. Madejitas. De. Lialanas. Porque. Javier. Ay Maritza. Me encanta. Como. Tiñen. Y. Que tenía que ir a saludarlas. Y que. Bueno. Que me. Que me tenía que traer algo. Y como me quedé. Sin. La caña de azúcar. Pues. Me traje. Cantidad. Jersey. En este. Color. Tan. Chulo. Y nada. Y Maritza. Me regaló. Su chapita. Así que. Esto. Que estoy. Ya tengo idea. También. De qué usar. En qué usarlas. Pero. Ya veremos. A ver. Si no se cruza. Nada por el camino. Y. Ya está. Me compras. No mentira. Compré unas. Mal abrigo. Pero las tengo ya metidas. En una bolsa de proyectos. Porque. Me gustaría. Montarme. Un ranúculus. Pero. En plan. En breve. En breve. En breve. Entonces. Ya las tengo metidas. En la bolsita de proyectos. Pero bueno. No las he traído. Así que. Estas. No las. No las enseño. Y. Ya está. No tuve más compras. Y. Pues nada. Proyectos. Futuros. 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 Inmediatos. Va a ser. La. El. Voy a montar. Con la. Madejita. Que me regaló. Sonia. La. Sofía Scarf. El ranúculus. Que os acabo de decir. Y. Quiero montar. Un. Pengueno. O un pingüino. Como yo le digo. Estaba. Hoy. Preparando. Los restillos. Para montarlo. Y. Mi hija me ha dicho. Ah mamá. Yo también quiero otra chaquita. Como esa. Y da la casualidad. Que Stephen West. Tiene. Patrón. Pengueno. Para niños. Así que. Probablemente. Cuando. Me teja el mío. También le toca. Me tocará tejerle. Uno para ella. Así que bueno. Esto es. Futuros. Inmediatos. A la de. Esta semana. Lo monto. Si o si. Y. Ya está. No tengo más. Idea de montar. A corto plazo. Entonces. Lo que. Si. Os quiero decir. Que antes. No he contado. Es que. Estamos a día 18. Que. Con los. A principios de año. Organicé. Un cal. Con. Para tejer patrones. O diseños. De. Pope Vergara. Que aún. Seguimos. En marcha. Que estará. El cal activo. Hasta el día 31. De marzo. Que si. Os apetece. Tejer algo. Pues que aún. Estáis a tiempo. Hay patrones. De Pope. Que son súper adictivos. Y se tejen súper rápido. Que en 15 días. Lo tienes hecho. Pero bueno. Que luego hay otros patrones. Como gorritos. O calcetines. Que si os llama la atención. Pues que aún podéis. Montarlo. Entonces bueno. Pues que si. Os apetece. Tejer así. Un plan express. Algo. Pues que aún. Estáis a tiempo. De poderos apuntar. Entonces el cal finaliza el 31 de marzo. Aquí estamos en plena semana santa. Yo en principio. Marcho de viaje. Así que. Cuando vuelva. Y esté un día tranquila. Sin niños. Haré un sorteillo. De unos. Unas cuantas cositas. Que he comprado. Para soltear. Para el cal. Y la propia Pope. También nos hace. Un regalito. Así que. Pues nada. Que. Os animo. A que. Si os queréis apuntar. Pues que. Aún estáis a tiempo. Y nada. Y enviarle un. Abrazo. Tremendo. A Pope. Por toda la ayuda. Que. Me ha prestado. Estos meses. Así que nada. Que. Creo que ya no tengo nada más que contar. Así que. Nos vemos a la próxima. Un abrazo. No. 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 Gracias por ver el video.